¿Qué pasó en el sendero el pianista? Mudo testigo de la desaparición de Cris y Lisa Jóvenes holandesas de visita en Panamá ¿Trata con fines sexuales? ¿Privadas de libertad? ¿O en manos de la mafia? Dos familias con grandes interrogantes Dos países con grandes esperanzas Julia Elena Alvear nos presenta El misterio de las holandesas El desafío es encontrarlas Sea viva o lo que Dios quiera Sea viva o muerta Pero encontrarlas En Boquete los amaneceres son desafiantes a la vista humana Pareciera que nacieran colores nunca antes vistos En una paleta de pintar Los árboles se abrazan con el viento Y la bienvenida no solo se la da un paisaje de montaña Sino la pancarta de dos holandesas desaparecidas En el sendero El Pianista El pasado 31 de abril Las fotos de Lisanne Froome y Chris Krimer Dominan el paisaje Y llenan de interrogantes apropios y extraños La verdad que es lamentable como se vaya a perder una muchacha Por este sendero que era tranquilo antes Y eso pone a la gente a pensar Y mucha gente ya no quiere subir por ahí Porque piensa que todas las veces que suban Algo lo van a pasar En esta investigación La unidad de casos sensitivos del ministerio público Explora diversas hipótesis Una de ellas pudiera ser que hayan sufrido algún tipo de accidente Y hayan perdido el conocimiento Y en el transcurrir de los días Hayan perdido la capacidad de orientarse Continuar el camino Intentar retomar un camino Y extraviarse del todo La búsqueda y rastreo de las holandesas Comenzó casi 72 horas después de sus desapariciones El Sina Proc, la policía, la Cruz Roja Los bomberos, voluntarios, guías expertos del área Y grupos de Cruz Roja de Costa Rica Además de perros expertos Traídos de Holanda Participaron en los recorridos de rastreo por las montañas Senderos Calles y sitios en el pueblo de Boguete Y hasta cuatro allanamientos se hicieron Pero todo Absolutamente todo Resultó negativo ¿Con las búsquedas ya se hubieran encontrado? Con las búsquedas se hubieran encontrado Yo para mí no tardaba más de una semana Por muchos problemas que hubiera habido Que las chicas se hubieran accidentado Por los animales, por cosas No hubiera visto la presencia de gallotes Y se hubiera encontrado O sea, parte de su pertenencia O lo que hubiera sido Pero se hubiera encontrado O sea, para mí ahí tiene que haber algo Tiene que haber participación de la gente En algo que no es bueno Otra de las situaciones que pudiéramos estar enfrentando Y que no se puede descartar Es que pudiesen haber sido agredidas Y trasladadas a otro sitio Y después ocurrir otras acciones Que hasta el momento Impidan su ubicación real De ser cierta esta hipótesis Para concretar la acción Se debió utilizar violencia o intimidación Para someterlas Debieron participar más de una persona Además de contar con un plan de escape Con las dos holandesas Convertidas en prisioneras de sus captores Que para trasladarlas Debían conocer el lugar Y contar con vehículos de doble tracción Tarea Que no puede ser nada fácil Ya que las jóvenes eran altas Una media Un metro ochenta y cuatro Y la otra Un metro setenta y tres Para quienes se les pierde un hijo Nada es suficiente Hasta encontrarlo En este caso Los familiares han contratado Investigadores privados Y hasta de personas Con poderes especiales Se habla Que han dicho Que las ven en una cueva Bueno, ustedes saben Que los familiares Lo último que se pierde Las esperanzas Ellos han contratado Inclusives detectives privados Los detectives privados Pues han Conseguido personas Clarividentes Pero dentro del expediente Esa situación De que Los clarividentes Hayan venido a declarar No está a cuenta Porque eso Es algo judicial Y es algo serio En estas fotos Del cuarto de las chicas Se puede observar Una agenda Y entre las frases Leídas por un traductor A investigadores Está que Liz Cris Estaban algo aburridas Porque no habían podido Comenzar su trabajo De voluntarias Reveló a Expedientes Nets Una fuente Del ministerio público Los padres de Cris Temen lo peor Al principio pensábamos Que había subido Al sendero Y no encontraron El camino Para volver a casa Y se quedaron Perdidas en el sendero Pero al pasar el tiempo Y con las búsquedas Sin resultado Hemos pensado Que hay un crimen Detrás de esto Pensamos que puede haber Un grupo de personas Que se las llevó Sin su consentimiento Estamos muy preocupados Por saber lo que ha pasado Y lo que más nos preocupa Es que alguien Se las haya llevado Con fines Nada buenos Nos preocupa muchísimo Y que aquí hay dos personas Que están sufriendo muchísimo Que son padres Esas personas Que saben algo más De donde están ubicadas Esas dos chicas Escuche su corazón Lizanne y Cris Tenían aparatos celulares Consigo Que incluso lo usaron Para tomar fotografías El último registro Que se tiene Es que llamaron Desde el parque de Boquete Utilizando la señal De wifi El ministerio público Solicitó asistencia judicial A las autoridades holandesas Que incluye La traducción De la agenda Que servía como diario Y una libreta De anotaciones Pero misterio Es la palabra Que rodea este caso Para la fiscal superior De Chiriquía Hay nuevas pistas Que se siguen Para buscar La verdad de los hechos Como fiscal superior Yo puedo hacer diligencias A nivel nacional Igualmente voy a hacer Investigaciones en la provincia De Boca del Toro Que a pesar que está Una fiscal superior Personalmente Me gusta trabajar Mis casos Yo misma Entonces me voy a dirigir A la provincia de Boca del Toro A hacer ciertas investigaciones Había una testigo Que estaba en Costa Rica Que me preguntaba mucho Si íbamos a hacer Asistencia judicial Ya se le tomó La declaración al testigo Ella ha manifestado Ciertas situaciones Que Sabe Todavía estamos En la investigación En este resumario Que nosotros vamos a confirmar Efectivamente Si ellas venían A hacer un trabajo social ¿Qué sucedió con eso? Son 64 días De desaparecidas ¿Dónde están Lisanne y Cris? Como en muchos casos De personas desaparecidas Es ¿Dónde fue La última vez Que se les ubica? ¿Qué estaban haciendo? ¿Con quién Pudieron haber conversado? ¿Quién les guió? ¿Quién les accesoró Para tomar ese riesgo? Y ese es el círculo Que hay que cerrar Sin embargo Pues En este momento Estamos Como quien dice En un círculo Que no termina De concluirse Porque No tenemos indicios Ni físicos Ni una situación lógica Que nos lleve Al saber Hacia dónde Pudieron ellas Caminar Luego de ser Vistas Por última vez En el área Del sendero El pianista Y si la tristeza Y el dolor Tienen rostro Es el de los padres De Chris Kringer Lori Grit Y Hans Kringer Quienes no cejan De pedir ayuda En clamar Una vez más Que los ayuden A encontrarla La espera Es dolorosa Los recuerdos De su hija Que estudiaba Historia del arte Y trabajaba En museos Explicándole A los visitantes Los hacen sonreír En medio de las lágrimas Cuando uno les pregunta ¿A quién de los dos Se parecía Chris? Chris se parece mucho A los dos Por un lado Tiene el humor De su padre La parte social La manera de hablar Con las personas Ser una persona Muy social Eso lo tiene De su madre Chris estaba a punto De iniciar estudios De arte A ella le gustaba También trabajar En museos Pues tenía formación Y facilidad Para explicar A la gente Todo sobre la historia Del arte Era una persona Que tenía muchas ganas De explicar siempre Las historias De enseñar cosas Chris tiene dos años De relación Con un joven holandés Y están muy enamorados A su regreso Tenían planes De vivir juntos Y casarse Llenas de vida Con ganas De conocer el mundo Así se ven Lisanne Froome Y Chris Krimmer Las holandesas De 22 y 21 años En el video Que su familia publicó Ellas tenían Cuatro años De ser amigas Se conocieron Trabajando en un restaurante En un restaurante Donde se hicieron Inseparables Compartían apartamentos Y tenían sueños Y metas Como cualquier chica De su edad Compartieron su última aventura Como siempre Con alegría Una siguiendo La alegría De la otra Compartiendo los sueños Y es precisamente El novio de Chris Stephen Merris Quien le escribe Un blog que tituló Where are you Que significa Donde estás Y aquí los dejamos Con una mezcla De fotos Que registran Sus vidas Para que usted Se conmueva Y si sabe algo Aporte información Que ayude A ubicar A Chris y Lisanne Julia Elena Alvear Netsing Noticias Gracias